Bueno, gracias Hugo, la verdad que para mí es gratificante poder escuchar eso también porque evidentemente que bueno, es hoy por hoy la actualidad, la realidad y en Cúcuta pudimos, cuando Colombia me da la oportunidad de poder mostrar mi trabajo y me tomo un avión sin saber que era lo que iba a suscitarse a posterior y bueno, con la alegría de haber podido hacer la mejor campaña de toda la historia del Cúcuta Deportivo en ese momento y eso no es una cosa más, es algo que yo lo valoro muchísimo y todo ese trabajo de la mano de José Augusto Cadena en su momento que me dio la chance de poder, vuelvo a decir, mostrar mi trabajo porque en Argentina se me habían cerrado las oportunidades, había tenido 4 o 5 años en charlas permanentes con directivos de clubes que me decían justamente que les gustaba todo lo que yo pensaba pero que no me podían dar la posibilidad por una cuestión de experiencia, a lo cual yo respondía, bueno, está bien, es verdad, no tengo la experiencia que tienen otros pero por lo menos traten de contratar ustedes a alguien que tenga buena experiencia porque generalmente las instituciones muchas veces contratan gente que tenga experiencia pero mala experiencia Sí, eso no sirve de nada, totalmente de acuerdo Y entonces, bueno, en esa diversidad de situaciones, bueno, hubo una posibilidad, una chance y ahí me metí en Cúcuta y vuelvo a decir, ¿no? a hacer la mejor campaña de la historia del club con un grupo de jugadores que fue extraordinario Bueno, habilita también a hoy por hoy estar también en una institución muy grande como es el Deportivo Cali que también de la mano de Juan Fernando Mejía que me dio la chance de poder estar y todo su comité ejecutivo para poder seguir mostrando mi trabajo y bueno, hoy por hoy, de la mano de este grupo también de futbolistas que lo están haciendo muy bien esperemos poder lograr la décima estrella O sea, esa es la... por lo que uno verdaderamente se levanta y la superación en uno mismo todos los días Si nosotros encontramos la superación o por lo menos buscarla día tras día bueno, seremos en el correr del tiempo un poco mejor Después, todos los demás entrenadores buenos de ligas superiores en Europa y en selecciones y los equipos de elite, todos ganan y todos pierden Lo importante es crear una identidad y atrás de esa identidad creo que el Deportivo Cali hoy la está encontrando Profe, le mando un abrazo Lo voy a felicitar no solamente porque hoy lo vemos primero con su equipo sino por su buen ojo, ¿sabe? Es que mira, uno revisa los nombres Dineno, Palavecino Uno que llamó a su equipo como Faber, que lo conocíamos de sus grandes momentos en la B Y cuando le dijeron, se va Camilo, Pablo Mina sigue lesionado Hay que darle continuidad a Johan Wallace Usted dijo, no hay problema Y los resultados y los números hoy demuestran que no se equivocó Así que yo lo felicito de verdad Porque algo tiene usted que logra sacar lo mejor de sus jugadores Y los números pues hoy lo están respaldando Bueno, sí, Liriana La verdad que en líneas generales Yo lo decía en una conferencia de prensa Que fue una de las primeras de este segundo semestre Que nosotros O de mi lugar En particular Tratar de optimizar el rendimiento De los futbolistas Y sacarle el jugo posible Como para poder Que ellos puedan rendir en plenitud Yo creo que el futbolista Siempre trata de rendir con una naturaleza Que ha tenido ¿Qué quiero decir con esto? Que el lateral derecho Bueno, hay que tratar de ponerlo del lateral derecho Y tratar de que se esplaya Y que tenga la ilusión de superarse Y hacer un buen trabajo ahí El central derecho El central izquierdo Bueno, nosotros tenemos ahí Un poco la dificultad Que tenemos todos los centrales Con perfiles derechos Pero indudablemente Que tanto Dani Rosero Como Francisco de Lorenzi O Richard Rentería Más Kevin Moreno Que también lo viene haciendo Pueden poner su cuota Extraordinaria Para poder hacerlo mejor Desde el lado Entonces, bueno Ante la incomodidad También las ganas Son las que te llevan A poder superarse Y así todo el plantel Si encontramos en este grupo De futbolistas Que ellos mismos Se dan cuenta Hoy por hoy Por la realidad Que les toca vivir Que se puede Bueno Que vengan Que vengamos todos los días Acá a Pance Con la alegría De poder Despertarnos Y de venir contentos A entrenar Porque si esto es Esto es un contagio Permanente Y un estado emocional Que hoy por hoy Más allá de la victoria Y en un futuro Seguramente Encontraremos alguna derrota Lo importante Es poder levantarse Rápidamente Y que el grupo Hacerse fuerte Día tras día Para pelear Cosas importantes Sabe que hay un tema Que pronto Ayer en Conexión Hugo Lo referencia Pero me gustaría Entrar en detalle Es que no es lo mismo Tener 10 puntos En las primeras fechas Frente a ciertos rivales Pero es que a usted Le tocó enfrentar rivales Muy diferentes Como Jaguares Como Equidad El mismo Bucaramanga Y en cada uno De los partidos Hubo planteamiento distinto Eso es lo que habla bien Un poco también De la posibilidad De un técnico De tener alternativas Porque si todos los partidos Pues los plantea igual Digamos que está en el promedio Pero en cada uno De los cuatro Hemos observado cosas distintas Lo que habla bien De que tiene chance El Cali De ante las adversidades Presentarse con Diferentes cosas Sí, bueno Esto es la idea De reinventarse Un poco Todo el tiempo Y no estancarse Solamente en un mismo Planteo Y demás En definitiva Nosotros vemos A los rivales Y los rivales Nos ven a nosotros Hoy en día Con un agregado Extra Que es Que lo que piensan Los demás equipos Los demás entrenadores Es Vamos a bajar Al líder Entonces ahí Nosotros tenemos Que desdoblar O por lo menos Tratar de desdoblar Nuestros esfuerzos Para poder seguir En el lugar Donde hoy estamos Subidos Y eso Implica Muchas veces Poder salir De zonas Para poder Llegar a otras Cuando hablo De equipo No hablo De once Hablo De treinta Que somos El grupo Que ese grupo Te va a dar La posibilidad De Vuelvo a decir Nosotros Tenemos para enfrentar Por delante nuestro En próximos días Cinco partidos Que definen cosas Nosotros jugamos Contra Unión Magdalena El El Por el sábado Por liga Y después Volvemos a jugar Con Independiente De Medellín Con Nacional Y con Millonarios Es importante Esos doce puntos A ver Donde nos encuentra A posterior de eso Y en el medio Tenemos la definición De fase Con Real San Andrés Entonces Hablo de grupo Porque realmente Lo siento así Y va a ser La posibilidad De que el grupo Nos dé fuerza Como para poder Llegar al final Siempre con chances Y posibilidades De poder Quedarnos con algo En este semestre Profe Lo vamos a dejar Con nuestro compañero John Hernández Lo queríamos saludar Qué bueno verlo ahí Al comando del campeonato Están felices en Cali Por lo que pasa Con su equipo Por lo que pasa Con América Y John siempre Nos visita O aparece aquí En Kikof Con excelentes invitados Como usted Adelante Un abrazo Profe Bueno Un beso Liliana Saludos ahí A Jorge Hugo Un placer Poder charlar Un poquito Con ustedes Y a disposición Cuando lo requieran Profe Hay que resaltar Algo que Creo que es importante Al jugador del Cali Se le nota El amor Por la camiseta Cuando se desperdicia Una jugada de gol Hablando por ejemplo De dinero Se toca la cabeza Se pone triste Cuando le marcan Al Cali Quieren salir a arrollar Marcan un gol Y quieren seguir adelante En el marcador Eso es algo nuevo Que hay que resaltarlo Profe Este nuevo Deportivo Cali Bueno Esa es la idea John De poder inculcar Amor por lo que se hace Indistintamente De poder estar En las instituciones Ese es lo que uno Le puede tratar De inculcar El mensaje A nuestros jugadores Y que después Los jugadores Puedan tener La receptividad Para poder Realizarla Y hoy por hoy El grupo de jugadores Que uno tiene A disposición Tienen esa receptividad Para poder cambiar El rumbo De situaciones El otro día Tuvimos un segundo tiempo Que los futbolistas Hicieron un cambio Muy rutilante De un tiempo Al otro Y los tres puntos Quedaron De nuestro lugar En nuestra casa Entonces Esas son las ganas Con las que uno Les puede Los puede ver A los chicos De tener Yo digo siempre Que es un juego de error Y Lo importante Es poder No limitar Al futbolista Para que se equivoque Porque naturalmente Uno se va a equivocar Todos Desde el lado de afuera También uno En un cambio En una decisión En una estrategia Se puede También equivocar Lo importante Es poder Corregir Lo que uno Trata de hacerlo De hacerlo mal Entonces Bueno Acá Permanentemente Está El compañero se equivoca Bueno Vamos a ayudarlo Donde hay un rival Hay dos Del Deportivo Cali Entonces Toda esa Consecuencia Hace que El futbolista Crezca emocionalmente También Y eso es por lo que Trabajamos Y bueno Dependerá Siempre De los chicos Las ganas Que le puedan Seguir metiendo A este A este semestre Para poder Vuelvo a decir ¿No? Quedar Lograr algo Yo digo Que siempre El campeón El campeón Queda para toda la vida El recuerdo Porque son hechos Históricos Que marcan Y esperemos Que este grupo Que realmente Se lo merece Y esperemos Que así sea Podamos Conseguirlo Profe Yo hablaba En pretemporada Con algunos referentes Del equipo Yo tengo buena relación En la interna Del Cali Y me decían Que había que Respaldarlo Por la confianza Que usted le dio A ellos Porque no traen Refuerzos Solamente uno Mateo Puerta Por el tema De la situación Económica Del Cali Pero usted Conserva esa base Se va Camilo Vargas Y aún así Sigue el reto En el Deportivo Cali Sigue contento Entonces ellos decían Hay que volverle Esa confianza Al profe Y eso es importante Bueno, sí Yo lo nombraba Anteriormente Que más allá De las instituciones Uno tiene que Tratar de marcar Un destino ¿No? Y una identidad Mejor dicho Entonces Porque si no Hay un equipo Que no se sabe A qué juega Puede ganar Y este es un equipo Que puede ganar Y puede perder Pero de una manera ¿No? Que es entregando todo Y en esa identidad Que el Deportivo Cali Anteriormente Por lo que me comentan No sé si lo tenía tanto Entonces Bueno Evidentemente Que hoy Uno Hoy se trabaja Para eso Las pulsaciones Altas Los jugadores Se someten En altas temperaturas Desde temprano A poder Entrenar duro Con una planificación Que siempre Respalda De ellos Siempre y cuando Sigan unidos ¿Eh? Y Y más que nada Destacar siempre La virtud De los futbolistas Uno puede acompañar Es parte del grupo Es parte de la planificación Es parte de la estrategia Es parte de los cambios Y las decisiones Muy puntuales Que uno puede realizar Pero después El desarrollo Es de ellos Y yo estoy feliz Cuando ellos Se entregan Y salen de situaciones Que 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 los puede Que los pueden Que los incomodan ¿No? Salir De la zona de confort Como se dice habitualmente Y cuando tienen resiliencia Y cuando pueden Despertarse En esa resiliencia Que es La Superponerse Ante la adversidad Y lo pueden hacer bien Y yo soy el primero Que festeja Entonces Ojalá que esto Se pueda transcurrir A lo largo De todo el semestre Se le viene Por estos días Un dolor de cabeza Pero de esos buenos Para los técnicos Lili toca un tema importante Ahora el tema De Johan Wallis Usted le dio la continuidad Le dio la confianza Y cuando ha sido exigido Ha respondido De manera Importante Y de manera positiva Pero ya se va a recuperar Pablo Mina Es un dolor de cabeza Bueno que se le viene Por estos días Profe Si es buenísimo El dolor de cabeza Porque bueno El tema De tener competencia Interna En el plantel Alza la vara Para que todos Estén en óptimas condiciones Y que nadie Puede relajarse Porque el que está Al lado O al costado Lo puede hacer De muy buena manera También Y eso es el grupo El que está Atrás Que empuje El barco Como para poder Que el que está Arriba del barco Que en realidad Estamos todos Pero Que no se relaje Eso es lo que quiero decir Y en el caso Puro y exclusivamente De Johan Y de Pablo Son dos arqueros Muy buenos Pablo está haciendo Su recuperación Seguramente Cuando esté bien El 110% Volverá a tajar Pero ya sabiendo Que Johan Wallens Está en una posición Muy buena Y satisfactoria Y está ganando Su terreno Y su lugar Y es importante Tener una competencia En todos los aspectos Del campo de juego Y ese es mi dolor De cabeza Pero bienvenido sea A tenerlo Porque Significo que tengo Un plantel Con muchas características De que cualquiera Puede estar Y todos quieren jugar Profe La última cortica Ya se despidió Gustavo Chará Que va para Santa Fe Sí, Gustavo se fue A Santa Fe Carlos Mario Carbonero Se fue a Farro Carrillo Oeste Eduard Caicedo Se fue a Fortaleza Y bueno Mojica se fue Didier De Leado Se fue a Medellín también Bueno Es una Una linda noticia Que todos los equipos Los jugadores Hayan encontrado equipo Porque van a seguir Compitiendo Y van a seguir Estando bajo Una estructura De institución Y bueno Esperemos que así sea Que a Gustavo Le vaya muy bien Que trate de mejorar La situación que hay En el Club Bogotano Y bueno Nosotros trataremos De poder seguir Preparando a los futbolistas Para que jueguen Estando en el Deportivo Cali Y o si no En otros lugares Un segundito Que nuestro compañero Hugo Tenía un interrogante Hugo, lo escucho el profe No nos dieron una mano No nos dieron una mano No nos dieron una mano No, no profe Tranquilo Aquí sobre la marcha Estuve buscando Para la próxima Ya los actualicé Y la verdad Son sorprendentes Porque yo He seguido Esos números Porque es que No todos los días Es la gran verdad Se ven números Como este Mire A ver Por ejemplo Usted Está a seis goles De hacer su gol Si era en Colombia Dirigiendo equipos Ha reunido 128 puntos En 68 partidos Lo que le da 63% De rendimiento En cuanto a puntos Que es muy bueno Ha ganado 38 partidos De 68 Eso quiere decir Que usted gana Más de la mitad De los partidos Que ha dirigido Un 53% Los equipos Donde ha estado Dos Cúcuta y Cali Han anotado 94 goles En los 68 partidos O sea que Sus equipos Anotan 1,38 goles Por partido Y en En el gol En contra Apenas le han hecho 46 en 68 partidos Lo que da 0,68 Entonces Obviamente Cuando uno ve Estos números Uno 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 Quiere buscarlos Quiere analizarlos Y por qué se da Esta Esta situación Bueno eso lo sabe Usted perfectamente Porque usted es el que Ha montado Esos dos equipos Con buen suceso Profe No es fácil Mostrar esos numeritos Si bueno Hugo La verdad que bueno Gratificante poder Escucharlos Uno Muy de vez en cuando Los puede escuchar Porque No tiene mucho Acceso A eso Pero bueno Es lindo poder Vuelvo a decir Que Que se puede resaltar El trabajo Este es un trabajo Es difícil Y vuelvo a decir Uno A veces que Tiene que Que saber De donde vino Para saber a donde va Y yo sé Todo lo que viví Y por eso Soy un agradecido A este país Que me voy a abrir Las puertas Para poder mostrar El trabajo Entonces Todos los días Que uno se levanta Y viene contento A trabajar Tengo a mi familia También Que no es un dato menor A mi familia Con mis dos hijitos Que también Me acompañen Porque sin ellos No sería Este motor Para poder venir contento Y los números Reflejan un poco La armonía De este lindo Vividero Que es Colombia Para mi Estar amañado En Cúcuta Estar amañado En Cali Y eso Me hace Ser feliz Bueno Esperemos poder Seguir de esta manera Atrás de todo esto Hay un trabajo Del cuerpo técnico Que cada uno En su área Trata en lo posible De hacer las cosas Lo mejor que se pueda Y evidentemente Después Uno se va nutriendo De todas estas situaciones Y va tomando decisiones Y estas decisiones Muchas veces son buenas Y otras tanto No tanto Pero en definitiva Los números Y todo Hablan por sí solos Y ojalá Podemos seguir Cosechando Mejores números ¿No? Mejores estadísticas Así que uno Voy a trabajar Para superarme Día a día Con eso también Profe Le quiero decir algo Y es que no solamente Usted es un buen entrenador Usted En términos colombianos Es un tipo chévere Es un buen tipo Y tiene algo Que para mí Es muy especial Es un tipo Tranquilo Y auténtico Que no tiene ningún problema En venirse a Bogotá En pantalones cortos Y no ponerle problema A las cosas Chao profe Una vez más Exactamente Exactamente Le díaz Te agradezco Lo que pasa Que Cadena Cadena en ese momento No No apretó Ahí No había apagado No había apagado Nos quedamos Con pantalones cortos Un saludo grande Que la pasen muy bien Chao profe Muchas gracias Al profe Lucas Pucineria Chao Suerte Saludos para los tres Que la pasen muy bien Que la pasen muy bien Que la pasen muy bien